... ... ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a VIAV. Saludamos a todos nuestros espectadores, como cada noche, desde la redacción central de La Voz de Galicia, José Blanco, ministro de Fomento y vicesecretario general del Partido Socialista. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Enhorabuena por el programa y por haberme invitado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, antes de nada quería advertir a nuestros espectadores que, de forma excepcional, este programa no se está emitiendo en directo. Hemos decidido emitirlo en definido para poder adaptarnos a la agenda del ministro de Fomento. Señor Blanco, ¿ha venido desde Madrid en bólido o en torpedo? Pues he venido en avión, ha salido de forma puntual, ha aterrizado puntualmente a pesar del viento que había en Albedro. Fui muy consciente al aterrizar en Albedro de que es necesaria ampliar la pista, cuyo compromiso quiero ratificar también hoy en este programa. O sea, que los controladores no se vengaron hoy del ministro de Fomento. No, nunca se han vengado. Tuvimos unas negociaciones duras para tratar de ajustar los costes salariales a lo que tienen que ser los costes de navegación aérea para hacer del sector un sector mucho más eficiente y mucho más competitivo que nos permita, por ejemplo, bajar las tasas de navegación aérea para el próximo año 2011. ¿Quién es José Blanco? Bueno, José Blanco es el hijo de un trabajador del Ministerio de Obras Públicas nacido en una aldea de Palas de Rey muy comprometido con la política desde que tenía pantalón corto que trata de buscar el bien y responder al interés general de fuertes principios y convenciones y muy comprometido con su tierra, con Galicia, con su gente que apuesta por una visión global de las cosas que no soporta ni el victimismo ni la resignación y que trabaja todos los días por contribuir a que las cosas vayan un poco mejor para todos. Bueno, pues esta es su autodefinición. Nosotros hemos hecho una particular a ver si le parece bien. Vamos a ver este perfil que hemos preparado de José Blanco, el ministro de Fomento. Nació en Ferreira de Negral, en el municipio lucense de Palas de Rey, hace 48 años. De pequeño ya era parlanchín y su afición por los discursos políticos no le pasaba a nadie por alto. Estudió bachillerato en Lugo, donde tuvo como profesora al actual alcalde de la ciudad. Empezó derecho en Santiago, pero no la terminó. Entre sus compañeros de aula estaba Alberto Núñez Fejo. Su compromiso político empezó ya desde joven y poco a poco se fue haciendo hueco hasta llegar a la secretaría general del partido en Lugo. Pero Blanco nunca fue profeta en su tierra. Perdió dos veces contra el popular Fernando Pensado en las municipales. Aunque sirvió de talismán en las autonómicas que llevaron a Tauriño a la presidencia de la Junta. Azaña que le valió el apodo de Obruxo de Palas de Rey. Quien le conoce dice que tiene una gran intuición política. La misma que le hizo apostar por Zapatero como secretario general del PSOE. Amante de la música de Carlos Núñez o Serrat, este gallego llegó a Madrid, donde su popularidad tuvo altos y bajos. Feroz con la oposición como secretario de organización, se ganó las críticas de todos. Cuando llegó a Fomento consiguió poco a poco hacerse un nombre. Muchos hablan ya de su mutación de Pepiño a Don José. Porque ahora ya nadie duda de que es uno de los nombres de importancia del socialismo. Su futuro nadie sabe. Se habla de Galicia para rebatir a Núñez Feijo, la presidencia de la Junta. Se habla también de Madrid para sustituir a Zapatero. Solo él sabe cuál es el siguiente paso que dará. ¿Cuál es el siguiente paso que dará? El siguiente paso que voy a dar, después de que acabe esta grabación, me voy a inaugurar la sede del PSOE en Villagrafía. Es muy difícil, ¿no? Yo siempre digo que tengo un reto personal, que es demostrarme a mí mismo, ¿no? Que soy capaz de hacer muchas cosas fuera de la política, después de llevar toda una vida comprometido con la política, donde he tenido diferentes ámbitos de responsabilidad, y probablemente el paso siguiente sea estar haciendo otras cosas, no en el ámbito de la política. Pero alguna pista nos puede dar de por dónde pueden ir esas ambiciones. No, no, no. Yo no tengo las ambiciones desde el punto de vista personal, las tengo colmadas. Lo más grande que le puede pasar a una persona que tiene vocación política, y yo la tengo desde que tenía pantalón corto, es llegar a ser miembro del gobierno de España. Por lo tanto, estoy absolutamente reconocido a quien me posibilitó poder ejercer esta tarea, al presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero. Le estoy eternamente agradecido, y en este sentido, mi ambición personal está plenamente satisfecha. ¿Y no le gustaría ser presidente de la Junta, por ejemplo? Mire, no me gusta decir que no me gustaría ser presidente de la Junta, porque ser presidente de la Junta es algo muy interesante, muy noble para una persona que quiere que su país, su tierra, tenga una oportunidad mayor de la que tiene, que quiere vencer la resignación que está instalada en la sociedad gallega por ambición y por ganas de futuro, pero no forma parte de mis deseos personales. Por lo tanto, en abstrato, pues a un político, pues sí que le puede apetecer ser presidente de su país, de su tierra, pero reitero, no forma parte de esa ambición personal, y por lo tanto, no forma parte de esa agenda, y además, el Partido Socialista ha emprendido una etapa, está liderando Pachi Vázquez, que es el secretario general de los socialistas gallegos, que él mismo ha manifestado, y yo desde luego le voy a apoyar para ello, que después de las elecciones municipales y autonómicas, se pueda proclamar como futuro candidato a la presidencia de la Junta, desde luego va a tener mi respaldo. Perdóname que insista, dice que no forma parte de su ambición personal, pero si políticamente el Partido Socialista detecta y descubre, bueno, pues a través de sondeos demoscópicos, por ejemplo, que usted puede ser la persona para enfrentarse a Alberto Nielceijó, ¿renunciaría a esa ambición personal, digamos, en favor de los intereses del partido y se presentaría como candidato? Bueno, yo soy una persona de partido, y desde luego el interés del partido siempre prevalece por encima de cualquier otro interés, sobre todo porque yo tengo un caudal de gratitud hacia mi partido. Todo lo que soy, todo lo que pude hacer, mi realización personal es fruto de mi actividad política. Por lo tanto, yo no tengo más que reconocimiento, agradecimiento para los compañeros que me han dado su caudal y su apoyo, que me han transmitido muchas energías, desde los compañeros de Lugo hasta los compañeros gallegos, los compañeros de toda España. Pero, insisto, el Partido Socialista ha emprendido un camino y ha tomado una decisión, ha marcado una hoja de ruta, que yo creo que es la que mejor le conviene al Partido Socialista, y en este sentido, esa hoja de ruta va a tener un momento, que es posterior a las elecciones municipales, con la proclamación de Pachi como candidato. Por lo tanto, el partido no contempla esa opción, y por lo tanto a mí no me gusta especular con hipótesis que no están encima de la... ¿Pero esa proclamación será independientemente del resultado de esas municipales? Bueno, será independiente, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo soy de los que creo que en cada proceso electoral la gente responde a lo que se le pregunta. Y en las elecciones municipales la gente va a responder a quien considera que es el mejor alcalde para gobernar su ciudad. Y eso no tiene nada que ver ni con la política nacional, ni con la política gallega. De hecho, aquí mismo, en esta ciudad, en Acoruña, hemos tenido un muy buen ejemplo de lo que les cuento. Paco Vázquez, que ha sido durante mucho tiempo alcalde, encabezó durante mucho tiempo la candidatura del Partido Socialista al Congreso de los Diputados y alcalde de la ciudad de Acoruña. Como alcalde tenía mucho más respaldo que como candidato, encabezando las listas al Congreso. Se presentaba por el mismo partido y era la misma persona. Por eso no tiene nada que ver un proceso electoral con otro proceso electoral. ¿Cuánta gente que se refería a usted como Pepiño le llama ahora Don José? No lo sé. Mire, cuando en Madrid se instaló la utilización de este diminutivo, a mí en Galicia nunca me llamaron Pepiño, me llamaron Pepe, incluso me llamaron Blanquito, pero nunca Pepiño, ¿no? Esto fue una cosa madrileña. De la Villa y Corte. De la Villa y Corte. Pero lo hacían de forma despectiva, un poco hacia mi persona y algunos también hacia lo gallego. Y eso me producía una rebeldía interior, ¿no? Se puede estar de acuerdo o no con lo que yo hago, se puede compartir o no, pero utilizar ese diminutivo despectivo, identificando el gallego que viene de pueblo, que triunfa en la Villa y Corte, para tratar de descalificarme, bueno, no me sentaba bien, pero no me sentaba bien en el ámbito personal, lo repudiaba desde un aspecto mucho más colectivo. En todo caso, yo soy el mismo de siempre. Simplemente que he desempeñado una actividad, primero en el partido, por lo tanto, he respondido a los objetivos que se marcó al Partido Socialista, he coordinado las campañas electorales que nos han llevado al éxito electoral, he unificado el Partido Socialista en torno a un proyecto político y a un liderazgo, bueno, el trabajo se puede juzgar, yo no voy a ser quien le ponga la nota ni quien lo juzgue. Y luego he asumido la responsabilidad como miembro del gobierno de España y también se juzgará mi trabajo cuando abandone esa responsabilidad, pero sigo siendo el mismo. Simplemente que cuando estaba dirigiendo el Partido Socialista, digo estaba, sigo estando, porque soy el vicesegretario general, pero cuando solo me dedicaba a eso, respondía al trabajo, y por tanto respondía al objetivo de marcar los perfiles propios del Partido Socialista para que los ciudadanos pudieran percibir con claridad la diferencia de proyectos, y ahora que estoy en la responsabilidad del gobierno trato de gobernar para todos. Me da igual quién sea mi interlocutor, nunca le pregunto por su RH ni le pregunto por el color político que representa cuando tengo que hablar con él, simplemente busco el acuerdo, el entendimiento, el interés general, porque es lo que creo que debe prevalecer en un gobernante. En este sentido, yo agradezco que la gente vea en mí lo que me ha visto hace dos o tres años, simplemente lo único que quiero remarcar es que soy el mismo. ¿Cuál es las aducciones? Porque supongo que se habrán multiplicado los aduladores. Procuro hacer dos. Creo que más importante el público es no perder los índices en el CNE, saber que un estampo ya tiene una responsabilidad de forma coyuntural, y que cuando abandone la responsabilidad, las cosas ya no serán como ya, pero si no se pueden llevar chascos y decidos. Si te lo digo, lo único que tiene que hacer es un gobernante, tener una hoja de conducta intachable, responder al intergeneral y tratar de gobernar para todos. Se instruye a la economía, a la gente sale. De eso, a nadie, a la luz, y prefiero que me reconozcan bajo, prefiero que todo ese clima que un clima de desprecio, simplemente por desconocimiento en muchos casos. Conocen bien el Partido Socialista, lo que está ahora en el gobierno, es diputada como vos de regalar. Bueno, es algo un buen marco, porque estás trabajando junto con la economía globalizada, una situación de extrema dificultad. Y por tanto, todos los gobiernos del mundo y el España no es sucesión, pues tienen que tomar decisiones, prestar el CUDES en un venderán y salud, y este abuso al Partido Socialista. Yo sé que lo lleven de la verdad, los ciudadanos sabrán diferenciar quién estuvo, a las circunstancias, quien se ha comprometido con afrontar los problemas de neos, y quién ha sido capaz de humar, de limar el hombro. En este sentido, es seguro que el Partido Socialista sabrá oponer el CUDES a otros momentos. Yo recuerdo cuando tuvimos que hacer la reconversión industrial o las grandes reformas para garantizar el estado del bienestar en los años 80, también hubo sobra, hubo huiragens, y así el Partido Socialista se ha fallecido, de todo eso volvió a ganar el CUDES a tener la reconversión industrial. Pero lo de esta concreta, esta que se accede de una forma directa a pilotar, digamos, es el momento... Sí, es un momento difícil, un momento difícil. ¿Ya te hubo unas de tirar la toalla en algún momento? No, no, al revés, me crezco ante la adversidad. La gente no me ha elegido. Como putado, me alejé del Partido Socialista para que en un momento de dificultad abajáramos la playa, sino para afrontar los problemas. Es verdad que, frente a los problemas, hay dos actitudes, tratar de combatirlos, afrontarlos, o cruzar de brazos. Yo, de los sueños, con los brazos heridos, hago el trabajo de ellos, los cenotos, y, al revés, me siento muy estimulado para responder a los grandes desafíos que algunos tengo en el Ministerio de Fomento, y trato de resverar con decisión, con noción, con ensafaternatas, el paciente pasígero, la ciudad que es restrictiva, y la modernidad del país no se paralice. Si las cosas van mal en Cataluña, en alucinas municipales, Falo debe volver a ser el candidato a la presidencia de la ONU. Esa decisión es una decisión para poder llevar la socialista a un sin esperado en el año 2004 y previamente en el año 2003 a tener mejor resultado en términos de apoyo a las elecciones de las elecciones autónicas nunca en Cataluña socialista. En el año 2003, en el año 2003, en el año 2003, en el año 2003, nunca en el año 2008, y eso sucede en el año 2003. Entonces, un activo del Partido Socialista, y será él el que tenga que tomar la decisión, y sólo él, pero si él toma la decisión de volver a presentarse, contará desde luego con el apoyo del Sotacín. Inequívocamente, yo concorro con mi trabajo para volver a ganar en las elecciones del año 2012. Por lo tanto, no me voy a posicionar sobre una decisión que le corresponde tomar a él más allá del desopso de que vuelva a la realidad en el año 2012. Y usted, que lo conoce, acompañando desde el PIPIO, ¿cómo está el presidente del gobierno? ¿Está acusando los embates que está sufriendo en los últimos meses? Bueno, está prisionero de una acta de responsabilidad, de responsabilidad, que se manifiesta, sobre todo, por protección, que han diseñado una estrategia de cuanto peor le vaya a España, mejor les puede ir a ellos. Él asume la responsabilidad como gobernante, pensando y diciendo todos los días que lo importante es el futuro de España y el país y su futuro personal. En ese sentido, su determinación para mí es muy incumiable. Trata de responder a los desafíos que tiene España. Hay dos reformas que necesitáis, desde la reforma de ese vacío hasta la reforma en relación con nuestro sistema de pensiones. Todas estas reformas que algunos critican volverán a suceder lo que sucedió en los años 80, que las reformas que hicimos los socialistas en los años 80 para garantizar las acciones, garantizar la cotura, nuestro modelo de estar en materia sanitaria, materia de reconversión industrial, aquellas reformas que en aquel contexto tanto se rechazaron, los mismos que las rechazaron en aquellos momentos, ahora las ponen en valor. Hacemos lo que tenemos que hacer para generar confianza y para no volver a crear empleo y desde luego no se crea empleo con los brazos caídos. No es posible que hayamos asistido una convocatoria de huelga general en contra de forma oral, como si estuviese hostil, se os dice el gobierno con una de las horas que se va a ver cuatrones de pagados, pero el gobierno es probable frente a ese drama que el desempleo puede estar satisfecha con una regulación laboral como el que tenemos. Se que no les molestó excesivamente esa convocatoria de una general digo lo menos que la reacción es parte de mi que nos molestó es la incursión de los ecosistemas que vivimos. Alcán, durante esta época de crisis ha perdido las más horas de trabajo que España y sin embargo no ha perdido empleo porque su mercado ha permitido a hacerse a adecuar, ajustar el trabajo con desvícito. Lo he hecho por pactar de que pueda haber más dinero en las empresas y a su vez para garantizar más estabilidad del empleo y frente a eso hay una reacción como si estuviéramos muy satisfecho reitero con la regulación laboral que tenés donde se estáis buen perfil cuando yo he deseado que incernar para calor. Y ponos en not porque a veces pusimos a la o que no lo recibo falla así en los años de gobierno que no toman de bienes. Llevamos dos años negociando la reforma del trabajo y no es posible llegar a juegos. En la cronotomía un espíritu hipocronómica que se ha un pensamiento que no lo vea en el alce y se cobró el zapate el pañe y lo más elevado que los ingresos de la BUBU eran para siempre y al final no se adaptó nuestra política de gastos a unos ingresos que eran sencillamente ingresos y un plato. Igual había un crecimiento tan enorme del empleo que pensaba que eso era para siempre y no fuimos conscientes nadie fue consciente de la necesidad de hacer reformas para que en momentos de que el tiempo mejor era un grado por la más y que pudiera formar el trécito pero no se ha hecho esto ahora ni se hizo en otros años de crecimiento en los años 2002 2007 2004 bueno pues el BOPITI pero verdad llevábamos en su norma no fue posible que hubo planamientos muy movilistas tanto por parte de los empresarios como por parte del representante de los salvadores todos tenían posiciones muy preteran o anterior y se llevó al gobierno por hablar por ejemplo una locura en nada positivo bueno hablábamos desde la actitud que está teniendo principal para la opción que con esto he de gris usted compre con usted una voz en su propio partido una voz que escuchábamos estos días con por el siguiente que te da la marcha dijo que te da la marcha 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 como lo vamos a ver yo el otro día en una realidad dije o cambiamos de rumbo o acabaremos mando al lugar que no dijimos y lugar que dijimos de casa electoral no viamos de la marcha bueno la hora de José Ariadera presidente de la marcha del partido socialista si no cambiamos de rumbo nos conducimos nos llegaremos a una catástrofe electoral que va a hacer en el caso de mi el fomento de esta expresión bueno yo le haré que si que cuál es el rumbo que no le he echado ninguna pila alternativa a la que estamos haciendo que es el cambio de rumbo me imagino que se referirá a eso en todo caso el rumbo es el rumbo de las reformas que necesita la economía para hacer para volver a que el gobierno ando reyero es su futuro ando español desde luego lo que no vamos a hacer por un interés electoral es no tomar medidas que supongan hipotecar el futuro de nuestro país esa es la población que es un guarnante yo entiendo que algunos están pensando si nosotros cuando tomamos decisiones estamos dando un futuro de las próximas generaciones podríamos ahora mismo tomar alguna decisión por ejemplo en relación con el presupuesto para el próximo año veremos las decisiones que digamos que son importantes para garantizar el futuro de las próximas generaciones evitar recordar esto en formación y más demasiado no hacerlo y en el presupuesto el próximo año se va a incrementar el esto en Vegas porque formando gente de ahora estamos contribuyendo el futuro en un país igual si en mismas por eso yo os predio tengo un invento en dejar de hacer un quinto de autovía si con ello garantizo becas garantizo inversión en I más D más I no tengo inconveniente en dejar de hacer un quinto de aloza si voy a seguir subiendo las acciones 250.000 pensionistas que han visto en estos la pensión pasó de poco más de 400 euros cuando gobernaba Mariano Rajoy a 780-800 en este momento y el doble es una decisión es que hay que tomar momentos indifícitas probablemente hay otros que se está refiriendo a la señora no lo digo general probablemente es más fácil decir pues que no hay que tocar el sueldo de un oficial pero si hay que hacer un día de juzgue ¿qué hace? de nuevo no me gusta mirarle la cara a los mis escoltas todos los días y saber que les hemos bajado su sueldo o a los profesores de nuestros hijos pero si queremos reducir el gasto público lo que no vamos es la boca esta del partido popular que si sin algo posible por el año joyado apóstol santo que dentro de poco lo veremos abrazado a la virgen de luz porque son un milagro puede hacer posible que podamos reducir el gasto público eh no reducir los ingresos del lago aumentar el gasto público y a su vez mantener el objetivo solo lo puede hacer un milagro pero los milagros no existen y por tanto hay que tomar decisiones y eso es lo que está haciendo responsablemente el gobierno de España con normalidad nos parece que son la opinión de la sol que además de decir una cuestión genérica me gustaría de sanastro en concreto es en lo concreto qué horizonte qué política tendríamos que hacer qué propuesta se esconde detrás de una declaración de estas características probablemente el señor Barrera tenga una idea brillante que todos estén estamos ansiosos a escuchar para poder desayarla los oídos atentos a cualquier propuesta venga dentro de nuestro partido o incluso no nos importaría que viniera del partido popular a ver si alguna vez hace una propuesta para procesionar el pan de edad lo que piensa y cómo y qué se demorará frente los desafíos que debemos mover antes del pensilcato se desprezque o pio le merece la cura al señor Díaz Arran que el señor Díaz Arran se el presidente de los empresarios es como el señor Díaz Arran en las empresas cuando usted mismo lo ha dicho en la forma que formula las putas la persona del mejor para defender los empresarios pero eso es que le propongan asesos yo no voy a incluir en algo el que no debo deben ser los empresarios empresarios que elija su propio destino y deben saber si la imagen que la actual es la mayor es la mayor de su papel de ellos los demás que la señora Díaz Arran que hubieran pronto esos problemas que se perciben en la cúpula de la COE porque con la COE igual que con los sindicatos lo que deseamos es poder dialogar poder acordar poder establecer hojas de ruta que podamos compartir que es lo que más necesita en este momento la sociedad española ámbitos de acuerdo y de cooperación para remar todos en la misma dirección y conseguir ese objetivo de anticipar la recuperación económica y con ello empezar a crear empleo que es el primer problema que tiene el país bueno hace unos días hubo un proceso de elecciones primarias en la Comunidad de Madrid con un resultado que ya todos conocemos esa victoria de Tomás Gómez vamos a recordar un poco las claves y las consecuencias de este proceso en el que como decíamos ganó el candidato en el que en principio no confiaba el presidente del gobierno vigilado desde Europa acosado por los mercados internacionales y hundido por las encuestas José Luis Rodríguez Zapatero ya no se encontraba en su mejor momento cuando los socialistas decidieron ponerle más difícil su legislatura todo empezó el pasado 3 de agosto cuando Gómez acudió a la Moncloa y se atrevía a decirle no al líder de su partido que le pedía la retirada de las primarias en favor de Trinidad Jiménez y tengo una buena buenísima valoración de Trinidad Jiménez pero la negativa de Gómez desencadenó una rebelión dentro del partido y hasta revitalizó a una militancia durmiente he optado por muchas muchas razones en apoyar a Tomás Gómez y aunque en estos momentos hay quienes intenten vender la derrota de la ministra de sanidad como un ejercicio de democracia interna y es que la democracia por encima de todo lo cierto es que la rebeldía de Gómez ya se ha convertido en un referente para quienes piensan en el día después de la era de Zapatero bueno han convertido esa victoria de Tomás Gómez en un ejercicio de democracia interna pero visto ahora con el paso del tiempo fue un error introducir a la figura de Trinidad Jiménez en este proceso no, no el partido socialista es un partido que tiene vocación de ganar y para tener vocación de ganar hay que presentar a los mejores y sobre todo hay que sintonizar con el deseo mayoritario de los ciudadanos y la mejor forma de resolverlo cuando hay diferentes percepciones diferentes puntos de vista es la democracia fíjese lo que está ocurriendo y le voy a dar un consejo en el partido popular aquí al lado en Asturias que tienen una diferencia de criterios en torno a la candidatura de cascos que solo los cascos azules la podrán resolver pues yo le recomiendo que den la voz a la gente el problema es que hay algunos partidos que confiamos en la democracia interna hay otros que no estos días estoy escuchando dirigentes del partido popular que se acercan a mi y me dicen y cuadros el partido popular no cree en la democracia interna porque si dieran voz a los militantes probablemente Rajoy no sería su líder porque desde luego no confían mucho en su liderado por lo tanto no es la primera vez ese día por cierto hubo muchas elecciones primarias en otras comunidades autónomas el partido socialista allí donde había más de un candidato le dio voz a sus militantes y todo el mundo ha expresado sus preferencias yo desde luego he expresado la mía con toda claridad porque soy una persona que siempre hablo con bastante claridad se me entiende siempre muy bien ahora cuando se resuelve un problema pues al final todo el mundo se pone detrás de quien resulta ganador y lo que objetivamente hoy es indiscutible es que el secretario general del partido socialista de Madrid pasó del anonimato a ser un foco informativo eso es cierto pasó a ser de una persona que no tenía proyección social a ser una persona con proyección social en conclusión hoy el partido socialista que de eso se trata está en mejores condiciones de poder ganar y de poder gobernar la comunidad de Madrid por lo tanto si hoy estamos en mejores condiciones de poder ganar y de poder gobernar en la comunidad de Madrid el proceso de primarias ha sido un acierto aunque el candidato o la candidata que tenía mi preferencia no haya ganado en cualquier caso el proceso ha permitido escuchar algunas voces de algún militante histórico con una persona con responsabilidades en el pasado dentro del ejecutivo estoy hablando de Alfonso Guerra en concreto hay mucho jarrón chino dentro del partido socialista me refiero a aquella expresión de Felipe González Alfonso Guerra probablemente era el menos indicado para poder hablar de todo esto porque simplemente cuando él tenía responsabilidades el dedazo determinaba y aquí decide la democracia por lo tanto yo tengo todo respeto y admiración por Alfonso Guerra pero bueno cada etapa responde a cada etapa y en esta etapa en el partido socialista hay más democracia pero siente que no está remando todo el mundo en la misma dirección que tienen al enemigo en casa en algunas ocasiones no, no no creemos que tengamos esa sensación al revés todo el mundo ahora nos critica que hayamos cerrado filas en torno al candidato que surgió de la comunidad autónoma estas son las reglas de juego es más la dirección del partido tenía un instrumento para poder decidir el candidato pero le hemos querido dar la voz a los militantes porque el partido socialista su comisión ejecutiva federal puede excepcionar las primarias si así lo consideran un determinado lugar en una determinada comunidad y no lo hemos querido hacer porque tenemos confianza plena en la decisión democrática de la gente bueno estamos con el ministro de fomento manteniendo una entrevista nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y regresamos aquí en Vía V Vía 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 continuan ustedes en Vía V esta noche con el ministro de fomento y vicesecretario general del partido socialista José Blanco se incorporan en estos momentos a nuestra mesa dos compañeros de la voz de Galicia Carlos Punzón muy buenas noches buenas noches Domingo San Pedro muy buenas noches bueno ministro sabe que a los periodistas nos gustan mucho los plazos que a lo mejor a los políticos les gustan menos pero en qué momento nos podremos subir a un AVE que circule por Galicia bueno pues a finales del próximo año podremos circular en alta velocidad desde Orensa a Santiago y hoy además anuncio que ese AVE no separará a Santiago que continuará hasta Ciudad de Acoruña por lo tanto el próximo año los gallegos podrán subirse a un tren de alta velocidad y ese adelanto de las fechas que está concretando aquí mismo cómo va a ser posible bueno he tomado la decisión de electrificar la vía entre Coruña y Santiago eso es posible hacerla el próximo año y por lo tanto podremos optimizar antes la línea y en este sentido los gallegos también de Acoruña podrán disfrutar el próximo año a finales de año de la alta velocidad ¿qué supondrá para Galicia esa infraestructura? esa infraestructura es importante pero más importante es cuando tengamos la conexión con Madrid en la que estamos trabajando intensamente es verdad que con poca ayuda mucha crítica y poca ayuda en un momento de gran dificultad económica donde hay que sumar esfuerzos sumar voluntades a un arregue recursos para tratar de cumplir con los objetivos que nos habíamos marcado desde luego desde el punto de vista del desarrollo económico de Galicia es muy importante la conexión con la meseta a través de la alta velocidad pero no es menos importante todo lo que tenemos que hacer con el plan del transporte ferroviario de mercancías que se habla muy poco de eso y desde el punto de vista del desarrollo económico de Galicia tiene una enorme trascendencia yo no concibo nuestros puertos sin una buena conexión con el transporte ferroviario de mercancías he leído estos días alguna crítica de como por ejemplo no se contempla no hay recursos para conexión de ferrol con el transporte ferroviario de mercancías el próximo año no hay recursos el próximo año porque el próximo año se tiene que acabar de hacer el proyecto que acabará el próximo año a principios del 2012 será a partir de ahí cuando se tenga que hacer la contratación de esta obra hemos definido tres grandes centros logísticos para el transporte ferroviario de mercancías en el plan que acabo de presentar a Coruña Vigo y Monforte de Lemos y eso también está llamado a jugar un papel muy importante porque los costes logísticos de nuestras empresas muchas veces son superiores a los costes de personal y eso desde luego no hace que nuestra economía sea competitiva y pueda desarrollarse de forma más eficiente ¿está aplicando desde el ministro de Fuente una discriminación positiva hacia Galicia? Mira en Galicia había un gran consenso después de muchos años invirtiéndose en torno al 5% del presupuesto en Galicia que es lo que correspondía en relación con su Producto Interior Bruto eso es lo que se invertía se invertía por ejemplo cuando gobernaba el Partido Popular Aznar en el año 2003 que es el último año de referencia del gobierno del Partido Popular se invirtieron estamos hablando no de lo presupuestado sino de lo ejecutado 415 millones de euros en Galicia el año pasado yo he ejecutado en el Ministerio de Fomento cerca de 1500 millones de euros es decir cuatro veces más y había un gran consenso en Galicia un consenso que por cierto lideró la voz de Galicia en el sentido de que hubiera una discriminación positiva en relación con los presupuestos que se cifraba en torno al 8% de la inversión tanto es así que ese consenso llegó a una disposición adicional del Estatuto de Autonomía que se quería aprobar y que ya formaba parte del consenso luego ese Estatuto de Autonomía no se aprobó porque había una discusión sobre el tema identitario sobre si éramos una nación o no éramos una nación pero en todo caso en el resto del Estatuto sí había un acuerdo un consenso de fuerzas políticas de fuerzas sociales de fuerzas económicas sobre la necesidad de que durante un tiempo creo que se establecía 10 años 15 años no recuerdo se invertiera el 8% en los presupuestos para el próximo año 2011 la inversión del Ministerio de Fomento en Galicia es el 11,4% el presupuesto ordinario y a ello tendremos que añadir todo lo que voy a hacer a través del Plan Extraordinario de Infraestructuras que nos va a posibilitar licitar voy a dar una cifra que parece astronómica pero es así vamos a licitar en torno entre este año y el año que viene a 7.000 millones de euros estoy hablando de más de un billón de las antiguas pesetas eso se va a hacer para el AVE Olmedo Ourense Santiago se va a hacer para el Vialia de Vigo que es todo el entorno y desarrollo de la estación de Vigo se va a hacer para las autopistas autovías de A57 y A59 y la autovía entre Ourense y Santiago que estaba en el Plan Ordinario y que yo he trasladado en el Plan Extraordinario por lo tanto vamos a movilizar una cantidad ingente de recursos es decir que no solo cumplimos con el objetivo que estaba en el consenso de todas las fuerzas políticas es verdad que no he escuchado a nadie decirlo yo no espero que nadie me agradezca nada la historia juzgará pero el hecho cierto es que había un objetivo que hemos multiplicado porque responda a la necesidad del país responda a la necesidad de cumplir con el objetivo de que la alta velocidad llegue de impulsar el transporte ferroviario de mercancías de seguir construyendo las autovías interiores de modernizar nuestros aeropuertos y nuestros puertos mire a mí no me gusta hablar de mí mismo pero yo he hecho más por Galicia en un año que Rajoy en ocho años yo lo único que recuerdo de Rajoy son dos cosas uno recortar el número de becas cuando era ministro de educación fue en Galicia ocho mil personas menos tuvieron becas se redujeron en toda España en Galicia ocho mil menos cuando él era ministro de educación hemos incrementado las becas en Galicia desde que estamos en el gobierno en el 57% 38 millones de euros más y luego le hemos recordado por la gestión brillante que tuvo de la catástrofe del Prestige no voy a hablar de ello yo puedo hacer un repaso de lo que he impulsado en tan solo un año pero he impulsado la mejora de los tres aeropuertos gallegos de los tres porque yo no compro esa mercancía averiada que está en el chip de algunos que dicen por qué Galicia necesita tres aeropuertos yo creo que tenemos capacidad como destino turístico que tenemos que relanzar para que Galicia tenga y haga rentable los tres aeropuertos pero los tres aeropuertos los hacen rentable compitiendo el uno con el otro por la misma ruta sino desplazándose a Europa y a otros lugares a catar nuevas rutas y nuevos mercados por eso he decidido invertir en los tres aeropuertos ampliaré la pista Albedro haré una nueva terminal en Santiago que se va a inaugurar el próximo año y además también haré una nueva terminal en vivo además de hacer los aparcamientos correspondientes en las tres terminales eso se ha impulsado en mi mandato durante un año hemos resuelto un problema que teníamos de financiación para concluir el puerto exterior de Acoruña hemos lanzado los estudios informativos y los proyectos de los accesos ferroviarios al puerto exterior de Acoruña y al puerto de Ferrol cuando hemos actuado en materia de aeropuertos en materia de puertos he relanzado la autovía Santiago Lugo que no estaba ni un solo kilómetro en obras cuando yo asumí la responsabilidad de ser ministro de fomento del gobierno de España y ahora he desbloqueado algo tan importante que es la circunvalación de Santiago de la P9 y el puente grande que son dos dos auténticos cuellos de botellas en el tráfico viario de nuestra comunidad autónoma y le he dado un impulso definitivo que se va a consolidar y blindar espero que lo pueda hacer para garantizar definitivamente la llegada de la alta velocidad a Galicia alguien puede hacer más en menos tiempo es probable pero todavía no he encontrado quien pudiera hacer más en menos tiempo por el desarrollo de las infraestructuras en Galicia Carlos si frente a esa exposición que usted hace de lo que ha hecho en el ministerio desde la asunta de Galicia el mensaje es todo lo contrario lo que en estos mismos días se acaba de decir el presidente de la asunta primero es que ha puesto en marcha el cronómetro para ver si cumple o no con los plazos dados para el pacto logrado en segundo término dice que de lo que ustedes el gobierno socialista invirtió en Galicia desde 2004 se han dejado de invertir de ejecutar 5.000 millones de euros y por último en estos días ha habido una cruce de cartas entre él y usted donde parece que el reconocimiento o el entendimiento no es del todo adecuado yo reto al presidente de la asunta a discutir sobre cada una de las cifras y partidas a decirle a la cara que su gobierno en el año 2003 invirtió en Galicia 400 millones de euros presupuesto liquidado y ejecutado de la intervención general del estado y yo el año pasado invertí 1.500 millones de euros estoy dispuesto a decírselo a su cara y estoy dispuesto a desmontar cada una de las mentiras y groserías que le escucho estos días simplemente para tapar su incapacidad de gestión no se puede volver a instalar en Galicia la resignación y el victimismo para tapar la incompetencia de un gobierno no se puede hacer un bloqueo pidiendo un cambio de trazado en el AVE Lubiano-Urense que nos ha retrasado en seis meses la definición de los proyectos técnicos y luego dirigirse a mí y decir que cumpla con los plazos de momento tengo hasta el mes de junio para cumplir con los plazos sin puto el retraso que me trasladó la asunta de Galicia sobre los objetivos que habíamos establecido porque he de recordar que el día que estuve con el presidente de la asunta se comprometieron conmigo a no presentar ningún obstáculo al contrario a facilitar las cosas y esa es la realidad y esa es la verdad y en este momento en este momento de grave dificultad económica lo más fácil para mí hubiera sido dirigirme a los gallegos y decir no hay recursos de los presupuestos generales del Estado como consecuencia del ajuste para mantener el calendario de ejecución de las obras que he comprometido porque estamos en un escenario nuevo y distinto lo están también en Galicia que por cierto anunció un ajuste presupuestario de 900 millones en junio lo corrigió en el mes de septiembre elevándolo ya a 1500 y además anuncia una reducción de inversión en infraestructuras del 30% por tanto ellos pueden hacer el ajuste y yo sin embargo no lo puedo hacer es verdad que no lo voy a hacer porque he definido una fórmula que me va a permitir no licitar en el plazo que he establecido 3.000 millones más para el AVE Gallego no voy a hacer una licitación escúchese bien de cerca de 6.000 millones el doble de lo que he comprometido con el presidente de la Junta ¿con qué objetivo? con el objetivo de garantizar que si me voy del ministerio en algún momento bien porque el presidente así lo determina bien porque perdamos las elecciones el AVE de Galicia clé de blindado y no venga de nuevo un gobierno amigo que haga mucha demagogia y mucho cuento pero que al final no cumpla con la responsabilidad y con los compromisos y con los anhelos y deseos de Galicia pero para conseguir ese objetivo lo que necesito es la cooperación y no los torpedos lo que necesito es garantizar confianza en quien tiene que invertir y no distorsionar los objetivos lo que necesito es más compromiso y menos dificultades por partes del gobierno de la Junta de Galicia porque tengo que hablar con inversores muchos de ellos extranjeros para que se comprometan con las empresas a tratar de comprometer la licitación de esa alta velocidad debía ser un objetivo del país y ese objetivo lo debería liderar el presidente de la Junta pero el presidente de la Junta está demostrando que está más preocupado por Pepe Blanco que por el ave gallego y yo les quiero decir me da igual lo que diga el presidente de la Junta yo voy a trabajar para cumplir con el objetivo de blindar la construcción del ave gallego y me da igual lo que se diga me da igual que se mire el reloj a ver si la licitación la hago el 31 de diciembre el 30 de noviembre o el 6 de febrero que es el día por cierto de mi cumpleaños me da igual mi compromiso es con los gallegos y yo tuve la lealtad de esperar a anunciar un compromiso sobre el ave a que el presidente de la Junta fuera investido presidente porque lo único que puso en el compromiso fue la firma y yo lo que puso pongo todos los días es la energía la determinación y el esfuerzo a pesar de las trabas que a veces me ponen para sacar este proyecto adelante ¿a qué cree que se debe esa actitud que describe el presidente de la Junta? pues seguramente se debe a que en el fondo les molesta que las cosas vayan saliendo se me dijo que tenía que arreglar el tema de la circunvalación de Santiago y el puente de Rande y al poco tiempo cuando se veía que ya estaba resuelto se dice todo lo contrario ahora priorícese la AP57 y la AP59 yo soy serio y lo que quiero tener enfrente son interlocutores serios y no gente que cambia de criterio en la medida que se ve que se cumplen con los compromisos ya me gustaría a mí que todos los proyectos y todas las cosas estuvieran más avanzados ya me gustaría a mí que muchas autovías y muchas infraestructuras se hubieran desarrollado ya me gustaría a mí que el gobierno de Aznar del Partido Popular invirtiera en Galicia el 11,4% que es lo que voy a invertir yo para el próximo año en lugar del 4% que invertía porque si hubieran hecho eso no hubiera sido necesario de esta discriminación positiva que la hago no por ser gallego la hago porque creo que responde a una verdadera necesidad de cohesionar y de vertebrar al país pero también la hago por otra cosa porque creo que si Galicia pierde en este momento el tren de futuro lo perderá para mucho tiempo y yo desde luego no quiero ser corresponsable de que Galicia pierda el tren de futuro y yo invito a cooperar lealmente le voy a invitar al presidente de la Junta que venga conmigo a China a hablar con los inversores chinos a comprometerse o que venga conmigo si quiere voy a viajar en la primera semana de diciembre o a que venga conmigo a Nueva York a hablar con los fondos de inversión norteamericanos voy a ir a mediados de noviembre le voy a invitar al presidente de la Junta a que deje de hostigar y se venga conmigo a trabajar de verdad por Galicia y por garantizar la llegada de la alta velocidad a esta tierra Domingos en este contexto de crisis de ajuste presupuestario es necesario realmente mantener ese esfuerzo de inversión en las grandes infraestructuras en las en las autovías en el AVE lo digo sobre todo porque hay voces ya dentro de su propio partido que están diciendo que a lo mejor lo que hay que hacer es priorizar algunos servicios básicos como los servicios sociales la dependencia usted mismo aludía a ello cuando decía que estaría dispuesto a hacer un kilómetro menos de AVE si con eso se garantizan por ejemplo pensiones si es verdad que lo he dicho y lo quiero ratificar desde luego el presupuesto para el próximo año el gasto social es el 58% que nos permite por ejemplo tener un gasto educativo como nunca tuvo España más becas que nunca o subir las pensiones de 250.000 pensionistas gallegos que no son poca cosa que cobran la pensión mínima todas las viudas y todos los del régimen especial agrario por poner un ejemplo pero eso hay que compatibilizarlo con cohesionar de verdad al país para que no haya en el país dos velocidades cuando tengamos la oportunidad de volver a crecer económicamente si ustedes siguen los debates en el Congreso de los Diputados hay algunas fuerzas políticas unas con mayor intensidad y otras con menos pero la intención es la misma que siempre plantean que hay que buscar la eficiencia en las inversiones pensando solo en lo suyo y pensando poco en los demás mire yo voy a hacer una apuesta durante estos próximos seis meses yo no sé si me va a salir o no pero la voy a hacer que es garantizar aquello que si no se garantiza ahora tendrá muchas dificultades para ser garantizado en el futuro que es que la alta velocidad llegue a Galicia y a Extremadura que es potenciar el transporte ferroviario de mercancías y que es acabar grandes corredores como el corredor del Cantábrico la autovía del Cantábrico que es tan imprescindible para la cohesión social y para el desarrollo económico del todo el norte del país son apuestas a veces apuestas incomprensibles ya le aseguro que el día en que saquemos a licitación por valor de seis mil millones la CPP de Galicia además de vencer resistencias externas tendré que vencer también resistencias internas pero estoy dispuesto a hacerlo y a mí no habría nada más que me gustara que el presidente del gobierno de Galicia compartiera este objetivo y no pusiera ni una sola traba pero que supone un mes arriba un mes abajo en un proyecto de esta envergadura estamos hablando de una licitación de más de un billón de pesetas algunos no son conscientes probablemente de la dimensión de lo que hablamos pero me parece que aquí es donde se demuestra cuando hay interés de partido o cuando hay un interés general y yo desde luego voy a poner toda la carne en el asador y luego esto no se resuelve con visivas con cartitas ¿qué le parece esa carta que remitió el presidente de la Junta a Dura Barros? pues no me parece que sea la mejor forma de resolver un problema porque ¿qué cree el presidente de la Junta? ¿qué va a conseguir con eso? porque si el gobierno de Portugal que en este momento tiene un problema muy importante para salir de la crisis el gobierno de Portugal tiene que pagar tipos de interés ya altísimos tiene un diferencial con el bono alemán alemán de 400 puntos el diferencial de España de 170 imagínese la diferencia que tiene unas enormes dificultades económicas pues tendrá que tomar aquellas decisiones que le permitan sacar adelante el país por cierto haría bien el presidente de la Junta en lugar de dirigirse al señor Barroso dirigirse a sus amigos los conservadores portugueses que son los que más están boicoteando al gobierno de Sócrates en la idea de desarrollar la alta velocidad pero imagínense por un momento que la Unión Europea diga que no acepta la reprogramación de los fondos europeos destinados a esta línea al tramo de Oporto-Vigo la parte de Vigo perdón la parte portuguesa estamos hablando de 300 millones de euros no tengo la cifra en la cabeza pero en todo caso no mucho más eso que es es la séptima parte de lo que cuesta esa línea por lo tanto si no tienen recursos perderán los fondos europeos pero no resuelven el problema por lo tanto invito a que se haga menos demagogia y que de verdad se trabaje se trabaje y en tiempos de crisis no se puede hacer todo simultáneamente no todo es posible y como no todo es posible la responsabilidad de los políticos no es engañar y confundir para meterle el dedo en el ojo al ministro de Fomento que parece que es que yo me parece que soy yo creo que era poco importante pero para el presidente de la Junta debo ser demasiado importante que lo único que hace es meterme el dedo a ver si no me entero fíjese desde que soy ministro no antes autovía Lugo-Santiago dificultad en un tramo en el tramo de Palas de Rey-Arzúa por un informe de impacto medioambiental negativo para retrasar no vaya a ser que la contrate pronto este que al final así le podemos meter el dedo en el ojo a ver si no la contrata autovía P76 autovía 76 que es la de Ponferrada a Monforte que estamos haciendo en los estudios que por cierto cuando fue el plan Galicia mira que metieron de todo y esa ni siquiera la metieron esa ni siquiera estuvo en el plan Galicia yo la he introducido en el año 2005 en el plan estratégico de infraestructuras también un informe negativo pidiéndome un cambio de trazado claro luego alzamos la voz que el informe ya no era tan negativo todo tuvo arreglo igual me hicieron con el tramo de Lubián-Orens todos son obstáculos para que las cosas se vayan dilatando y luego exigencia no es la forma yo he demostrado un principio de lealtad infinita les invito a todos mis actos públicos cuando pongo en marcha obras públicas hablan en los actos e incluso tienen la tribuna para criticarme delante de mis narices cuando pongo en marcha obras no creo que sea la forma más elegante de corresponder con una persona que lo único que quiere es que salgan las cosas adelante es lo único que quiero por lo tanto no quiero expresarlo así porque me parece que el principio de lealtad el principio de lealtad no puede ser ajeno a la situación al contexto al momento y a la relación fluida y a la relación fluida yo desde luego no hubiera nada que me hubiera gustado más que tener una buena relación con el presidente de Galicia sostentada en el principio de lealtad probablemente él y yo tengamos una concepción distinta de lo que es la lealtad Carlos siguiendo en esa línea la asunta de Galicia no sé si no considera leal pero si es una herramienta anuncia que va a abrir caminos judiciales para intentar parar el decreto del carbón que se limita la producción o la utilización de carbón en Galicia y las dos plantas que hay que utilizan carbón foráneo también parece que va a querer llevar ese camino judicial para tratar de obtener los fondos de cooperación que se prorrogan se trasladan se retrasan al 2012 y luego hay una serie de críticas en esa misma bolsa